¡Señor! ¡Señor! B-B-B-DJ José ¡Halá bueno! B-B-DJ José Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¿Cómo dicen? Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 Romanos 1.16 Ahí lo puedes encontrar Ahí lo puedes encontrar Ahí lo puedes encontrar Ahí lo puedes encontrar Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Y esto es ¡Alabuelo! 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 En las luchas de la ciudad, no te dejes, no te dejes, no te dejes A eso, yo te dejes, yo te dejes, yo te dejes A eso, háblame maestro, háblame maestro, háblame maestro Allá en el cielo, yo te dejes, yo te dejes, yo te dejes A la bueno DJ José Muchas vueltas tengo por mi señor, muchas vueltas llevo a mi salvador Si para pudieras un gran amor, era ahí toda mi ser ¿Quién te dejes, yo te dejes, yo te dejes, yo te dejes Porque todas las cosas orgullan, mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón, mi cuerpo me dejes Si no aceptas un gris, yo te dejes, yo te dejes, yo te dejes, yo te dejes, yo te dejes Y que me dejes, yo te 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 dejes, Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón vuelvo a crecer Si no aceptas un risco al ojo, no puedo dar la fe, no puedo dar la fe ¡Hala bueno! B-B-B-DJ José B-B-DJ José Si tú hagas la mía, las cosas cambiarán por el mundo ¿A qué necesidad, que lares salverán por el mundo? Meditar en el Señor, las cosas cambiarán por el mundo Bendita oración, 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 las cosas changingán por el mundo Bendita oración, las cosas cambiarán por el mundo Música De rodillas señor, de rodillas Y el polvo inclinamos la frente Hoy venimos a ti oh Dios que mente Con el alma y con fiel corazón De rodillas señor, de rodillas Y el polvo inclinamos la frente Hoy venimos a ti oh Dios que mente Con el alma y con fiel corazón Perdón, perdón dulce señor Perdón, perdón, perdón dulce señor Perdón, perdón dulce señor Perdón, perdón, perdón dulce señor 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 Música De rodillas señor, de rodillas En el polvo inclinamos la frente Hoy venimos a ti oh Dios cremente Con el alma y con fiel corazón De rodillas señor, de rodillas En el polvo inclinamos la frente Hoy venimos a ti oh Dios cremente Con el alma y con fiel corazón Música Pero que dulce es tu santo nombre señor ¡Jalá bueno! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Jalá bueno! ¡Jalá bueno! Pablo y Silas estaban en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan al señor Y tú mi hermano, y tú mi hermana ¿Por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre Alaba a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al señor Pablo y Silas también oraban Que glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas Oraban encerrados Pero ellos alababan al señor Pablo y Silas también oraban Que glorificaban a nuestro Dios ¡Jalá bueno! ¡Jalá bueno! Oficialas estaban en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan al señor Y tú mi hermano, y tú mi hermana ¿Por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al señor Pablo y Silas también lloraban Glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados Pero ellos alababan al señor Pablo y Silas también oraban Glorificaban a nuestro Dios Y la voz de Cristo Sigue en su mundo En toda Guatemala ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!